Buenas, chicos, chicas, hoy os traigo al canal un nuevo vídeo y como estaréis viendo tenemos un nuevo curiosidades con Rubik, bueno, más bien curiosidades que no sabías, pero también lo podemos titular así ya que el canal es mío, los vídeos los hago yo y bueno, que narices, le pongo ese título así que no vaya, que no hay más. Entonces tenemos un nuevo curiosidades que no sabías o con Rubik y hoy tenemos muchas realmente interesantes así quedaros hasta el final del vídeo porque os van a sorprender. Pero bueno, Dona, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué te ocurre? Mira, yo solo te digo que cada día hablas más chungo y te entiendo menos, o sea, el moldavo por ahora no lo entiendo, me voy a tener que apuntar una clase de idiomas para entenderte porque esto es impresionante. Bueno, si tú lo dices, Dona, dejadme en los comentarios si realmente entendéis lo que dice Dona o hacéis como que la entendéis porque yo no me entero de nada de lo que me dice. Oye, tú, sí, 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 tú, tú, el que está escuchando y viendo esto, te voy a retar a una cosa hoy, un reto especial. Si alguna de las curiosidades que voy a decir en el vídeo no te las sabes, te tienes que suscribir y dejar un me gusta. Y bueno, si te las sabes todas, pues puedes no hacerlo, pero si dejas me gusta y te suscribes, oye, qué majo que eres y qué apañado, ¿no? Serías muy amable por tu parte también. Si lo haces, dímelo en los comentarios. Y pasamos ya con la primera curiosidad del vídeo, y es que hay un emoji que no sabías que existe. Bueno, y si lo sabías, eres un máquina porque muy poca gente lo sabe. Fijaros en el chat, ¿veis ese signo de interrogación? Pues así no se pone, de primeras. Tenéis que pulsar en los emojis que te permite colocar el juego y lo tenéis ahí arriba, ¿lo veis? Pues si bajáis hasta abajo del todo y pulsáis a la derecha del último emoticono de animal que tengáis, os va a salir este emoji de interrogación en amarillo. Y si lo pulsáis a la derecha también del último emoji que has puesto en reciente, también te va a salir etc, etc. Hay muchas formas de ponerlo. Bueno, pónselo a tus amigos para que no sepan cómo lo haces. La siguiente curiosidad guarda muchísima relación con Lizzie, y es que alguna vez te has preguntado qué animal es, o por qué se puede regenerar la vida, o por qué va a igual de velocidad por el agua que por tierra, porque sí, corre lo mismo por tierra que por agua. No sé si lo sabías. Pues todas estas respuestas se contestan rápido. ¿Veis este animal de aquí tan gracioso? Es un ajolote, que es familiar de las salamandras. Este tipo de animal vive en el agua, por eso Lizzie corre tanto por el agua, y tiene una virtud muy interesante, y es que es el único animal vertebrado que tiene huesos que es capaz de regenerarse si le cortas una extremidad. O sea, si le cortas un brazo, se recupera su brazo. Al igual que las esponjas, solo que las esponjas son invertebradas. Este es el único animal vertebrado que lo puede hacer. Si le cortas un órgano, le cortas el corazón, esto está siendo un poco extraño, pero bueno, también lo regenera, ¿vale? También regenera. Y cualquier tipo de tejido que le cortes también lo regenera. O sea, creo que ahora entendéis por qué los científicos están investigando tanto sobre este animal. Que, por cierto, vive en México y está en peligro de extinción. Y por esta razón de que se regenera todo, regenera la vida cuando le golpeas. Desde luego, este ajolote es un animal interesantísimo, y espero que ahora entendáis un poco mejor a todo lo que envuelve a Lizzie. Tercera curiosidad, y esta ni se os ocurra decirse la dona, porque me mata como se entere de que os he contado esto. Fijaros bien en Dona, ¿vale? Atentos a lo que va a ocurrir ahora. Resulta que Dona, cuando lleva la skin de dragón, se ve que tiene pelos en la espalda. Impresionante. Y espera, porque si esto te ha impactado, porque un dragón con pelo es extraño, fíjate de dónde saca exactamente los pelos de la espalda. Los tiene ahí, justo arriba de una escama. No me preguntéis por qué un dragón tiene pelo, pero así es Dona, una distinta en su especie. ¿Sabías de dónde proviene la skin de Henry? Es un murciélago que va vestido de rockero. Bueno, pues si no lo sabes y eres sensible, digamos, no veas esta curiosidad y sáltatela, ya que ya os anticipo que no es apto para sensibles, y bueno, si quieres verla, allá tú y sé consecuente de tus actos. Porque ya te adelanto que es bastante... ¿Cómo decirlo? Complicada de escuchar. Vamos a dejarlo ahí porque ya te digo que no es apta para sensibles. Así que vamos con la curiosidad. Esta skin está inspirada en el rockero metalero Ossie Osborne, que para el que no sepa quién es, es un hombre que se hizo muy famoso en los 80-90, en 1980-1990, ya que este hombre en concreto, pues tuvo un percance con un murciélago. Y es que en los 80 estaba bastante de moda el que te tirasen juguetes de animales o juguetes de niños o cabezas de niños de juguete, ya te digo, no de verdad. Todo esto al escenario. ¿Qué pasa? Que una noche de 1982 estaba Ossie Osborne en uno de sus conciertos y de repente un chaval le lanzó un murciélago. Este murciélago, pues Ossie Osborne interpretó que, como todos los demás, eran de juguete. ¿Qué pasó? Que Ossie Osborne se le fue la pinza y sin comprobarlo, digamos que introdujo la cabeza del murciélago en su boca y ya os podéis imaginar lo que ocurrió. Tiempo después se descubrió que ese murciélago no era de juguete. Chicos, chicas, ha llegado el momento de que Rubik active su modo detective e investigue acerca de quién es el animal que quema a todas horas el zoológico. ¿Cuál es el pirómano? Ya que no creo que sea tan estúpido un guardia de quemar el zoológico donde trabaja. Así que vamos a investigar sobre cuál es el culpable de estos incendios en el zoológico. A ver... Primero me tenéis a mí, a Nyx, que obviamente no soy ya que llevo una skin de bombero. Milo podría ser, viendo sus zapatillas y la historia que tiene con Louis. Miedo me da. Podría ser. Es un posible candidato. Sally es más buena que el pan y no hace nada, no ha roto un plato en su vida. Lizzie no lo creo. Jade, no sé. Finn, Bruce, Ollie, Henry ya tiene bastante con lo que le pasó a un familiar suyo hace unos años. Earl, tampoco lo veo. Buck, Larry... Es que no veo así ninguno muy sospechoso, la verdad. La verdad es que... Espera. ¿Y si Donna? Donna... Realmente la única o el único animal que puede quemar cosas es Donna Dragona. O sea, Donna es la única que puede quemar cosas porque es un dragón. ¿Y si Donna ha sido la culpable? Ya que fijaros en esta imagen, justo cuando me tiró la skin de Dradona, salió esta imagen del zoológico quemándose. Donna, he descubierto de que eres la culpable de que el zoológico esté cada dos por tres incendiándose. ¿Por qué estás incendiando el zoológico? Donna, no me mientas que tengo pruebas. Tengo una imagen en la que sales tú incendiando el zoológico. ¿Por qué lo haces? Ya sabéis quién es la causante de los incendios en el zoológico. O sea, que cada vez que empiece una partida ya sabéis que Donna está haciendo algo. No nos quiere contar el qué. No sé exactamente por qué. Se reserva esta información y bueno, intentaré sonsacárselo si me lo pedís en los comentarios, pero desde luego que es muy raro que Donna no nos lo quiera contar. Realmente el mapeado de Zoba es muy interesante y esconde muchos secretos que si no te paras a pensarlos y a mirarlos muy atentamente analizándolos no te das cuenta porque simplemente no caes en que eso está o lo que quiere decir. Una de estas cosas es el musgo que crece en la zona de la selva de la izquierda del mapa. ¿Qué quiere decir que aquí crezca musgo, chicos? A ver, los listos de clase que piensen qué puede ser lo que quiere decir que aquí haya... Oye, de verdad, este es como el típico tonto que se sienta atrás en la clase y da por saco a los demás. ¿Me puedes dejar explicar, por favor, que estoy en medio de una explicación de mi clase de biología? Lo que estaba diciendo que aquí crezca musgo quiere decir varias cosas. La primera cosa que nos dice es que el musgo nos confirma que aquí estamos en una selva y no en un bosque ya que el musgo crece en zonas selváticas más comúnmente. Y además, no solo eso, por debajo de este tronco debe de haber un lago subterráneo o un río subterráneo ya que el musgo crece en zonas cercanas a agua en abundancia. Y algo también muy curioso es que el musgo siempre crece al norte. Si tú estás perdido en medio de una selva y quieres saber dónde está el norte, el norte siempre estará a donde crezca el musgo ya que crece más abundantemente al costado más orientado al norte por ser el más sombrío y húmedo. Así que ya sabéis, chicos, lo vemos todo al revés. ¿Por qué digo que lo vemos todo al revés? Bueno, porque nuestro norte está al sur ya que el musgo crece en el sur del mapa por lo que el mapa está dado la vuelta del revés y el norte está al sur y el sur está al norte por lo que realmente el museo está al sur de la ciudad donde está el zoológico. Esto es una rayada muy grande. Y también es impresionante un solo trozo de musgo la de cosas que quiere decir. O sea, es increíble. Por lo que imaginaros la de curiosidades que quedan que os cuente sobre el mapeado de Zoba o sobre los animales de Zoba. Y bueno, si alguna de las curiosidades que he comentado en este vídeo no las sabías ya sabes lo que tienes que hacer porque has hecho conmigo una apuesta. Habíamos dicho que si no sabías alguna te suscribías y dejabas me gusta. Así que suscríbete y deja un me gusta si te ha gustado el vídeo o no sabías alguna de las curiosidades del vídeo. Y ya que estamos vamos a tirar la casa por la ventana y voy a pedir 700 me gusta en este vídeo si queréis otro curiosidades la semana que viene. Así que ya sabéis dejad un me gusta y nos vemos mañana con más chicos y chicas.